Música Música Esta noche llegó el serenata Para decirles que mucho la quiero Esta noche cuando esté borracho El último trago Por ella lo veo O en la canciller Que si esto es borracho Por ella O en la canciller Que si esto es borracho Por ella Si el último trago Lo vendo por ella Música 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 Música